Un día muy gris Gracias a la isla Correia, jinetes que vienen dentro del país y también aquí hay un milenio mes en la edad de junta Un sal Un 13 de abril, 14 de abril Un sal Un sal Un sal Un sal Un sal Como alguna vez lo dije, no me tratan de entender Es tu fe La fe no se cuestiona Vese la lluvia que está No, no, no